Hacer matemáticas es, antes que nada, demostrar lo que afirmamos. Ya hemos visto que la proyección estereográfica transforma los círculos de la esfera, que nos pasan por el polo, en círculos del plano. Y ahora vamos a demostrarlo. Aunque este teorema se conoce desde hace mucho tiempo, soy yo, Bernhard Riemann, quien se los va a presentar. En ocasiones me honran hablando de la esfera de Riemann. Demostrar es mucho más que mostrar. No basta constatar en una película que una curva parece ser un círculo para estar seguros de que en realidad es un círculo. Una demostración matemática debe convencer por un razonamiento y debe explicar por qué es en verdad un círculo. Fue el gran Euclides, en el siglo III a.C., quien, en su libro Los elementos, formuló las reglas del juego matemático. Una demostración se basa en hechos que, a su vez, deben ser demostrados. Pero, al principio, hay que comenzar por algo y aceptar afirmaciones sin demostración. La matemática aparece entonces como una inmensa construcción cuyos cimientos son los axiomas y donde cada ladrillo descansa sobre el precedente. Para demostrar el teorema de la proyección estereográfica, tendríamos que retornar, en principio, a los axiomas. Por supuesto, no tenemos aquí el tiempo para esto. Vamos a suponer que hayamos establecido los teoremas de la geometría que aprendemos, por ejemplo, en la escuela. Y vamos a demostrar el teorema. Comencemos por algo simple, la intersección de una esfera y un plano. Vemos que cuando un plano corta una esfera, y que no es tangente a esta esfera, la intersección es un círculo. ¿Lo vemos? Sí, pero, ¿por qué es cierto? ¿Cómo demostrarlo? Bien, consideremos un plano cualquiera azul. Podemos trazar la perpendicular del centro c de la esfera a este plano. Llamemos P a la base de esta perpendicular. Consideremos dos puntos A y B en la intersección de la esfera y del plano. Y observemos los dos triángulos CPA y CPB. Tienen un lado común, el lado CP. Ambos son triángulos rectángulos, pues el ángulo P es un ángulo recto. Puesto que el plano es perpendicular a CP. Pero las hipotenusas AC y BC tienen la misma longitud, puesto que los puntos A y B están sobre la esfera y, por lo tanto, están a la misma distancia del centro C. Pero recordemos el teorema de Pitágoras. Como nuestros dos triángulos rectángulos tienen dos lados de la misma longitud, sus tres lados tienen, de hecho, la misma longitud. Así, hemos demostrado que PA y PB tienen la misma longitud. Es decir, que A y B están en el mismo círculo de centro P, en el plano azul. Hemos demostrado así que todos los puntos que están a la vez en la esfera y en el plano están, de hecho, en un círculo. Pero, ¿significa esto que todos los puntos de este círculo están en la esfera y en el plano? A priori, no. Aún tenemos que demostrarlo. Sea A un punto de la intersección de la esfera y el plano. Consideremos el círculo del plano azul de centro P que pasa por A. Vamos a demostrar que este círculo está contenido en la esfera. Sea B un punto de este círculo. Observemos los triángulos CPA y CPB. Tienen un lado común, el lado CP. Ambos son triángulos rectángulos, pues el ángulo en P es un ángulo recto. Pero las longitudes PA y PB son iguales, puesto que A y B están en el mismo círculo de centro P. Una vez más, por el teorema de Pitágoras, deducimos que las hipotenusas tienen la misma longitud. CA es igual a CB. Esto quiere decir que el punto B también está en la esfera, porque su distancia al centro es la misma que la de A. Bien. Hemos demostrado que si un plano corta una esfera, la corta a lo largo de un círculo. Consideremos un diámetro APB de nuestro círculo y ubiquémoslo en el plano de la pantalla. El plano azul aparece en la pantalla como una recta y la esfera como un círculo. Dibujemos las tangentes al círculo en A y B. Esas tangentes se cortan en un punto S. Evidentemente, la recta CS es aún un eje de simetría para nuestra figura. ¿Por qué, me dirán ustedes? Bien. Porque los triángulos CAS y CBS son iguales. ¿Por qué? Ah, pues porque son dos triángulos rectángulos con la hipotenusa en común y los lados CA y CB tienen la misma longitud. ¿Por qué? Pues porque son dos radios. ¿Lo ven? Si tuviéramos que ir hasta el fin de todos los argumentos, esta sería la película más larga de toda la historia del cine. Miren, acabamos de demostrar que un círculo trazado sobre una esfera se puede siempre pensar como el lugar de contacto entre un cono de revolución y una esfera tangente. Si lo quieren, la esfera es como una bola de helado en un cono. Bien. Esto no es todo. No olvidemos nuestro objetivo. Mostrar que la proyección estereográfica manda círculos en círculos. Vamos a empezar demostrando lo que los matemáticos llaman un lema. Aquí está el plano tangente a la esfera en un cierto punto A, visto por el corte. Aquí está el plano tangente en otro punto B, también visto por el corte. Estos dos planos se cortan en una recta D, pero por el momento no vemos más que un punto, pues la recta es perpendicular a la pantalla. Esta figura que ven es simétrica respecto a la bisectriz de las dos rectas que vemos. La figura en dimensión 3 es simétrica con respecto al plano bisector de los dos planos tangentes. Tomemos un plano que contiene al segmento AB. ¿Corta nuestra recta D en un punto M? Sí, por supuesto, no es paralela D. La simetría de la figura con respecto al plano bisector muestra que AM y BM tienen la misma longitud. El triángulo ABM es isósceles. Este fue nuestro lema. Bien, ahora podemos demostrar nuestro teorema gracias a lo que acabamos de saber. Tomamos en la esfera un círculo que no pase por el polo norte. Queremos mostrar que su proyección es un círculo. Observen. Si en lugar de proyectar sobre el plano tangente al polo sur, proyectamos sobre un plano paralelo a este plano, el buen teorema de Tales nos garantiza que todas las proyecciones son similares. Entonces, para demostrar nuestro teorema, tenemos el derecho de escoger el plano de proyección como queramos, siempre y cuando sea paralelo al plano tangente al sur, por supuesto. Bien, ubiquemos nuestro círculo amarillo en un cono. ¿Lo recuerdan? La bola de lado en el cono de vértice S. Y bien, proyectaremos sobre el plano horizontal que pasa por S. El punto B se proyecta sobre el punto D. Pero observen la figura. Los triángulos AMB y DSB son similares. ¿Por qué? Pues bien, otra vez el teorema de Tales, ¿no? Recordemos nuestro lema. El triángulo ABM es isósceles. Y luego el triángulo B, DS lo es también. Y la longitud de BS es igual a la de BS. Cuando el punto B se desplaza sobre el círculo amarillo, el segmento BS permanece tangente a la esfera y su longitud es, entonces, constante. Como BS y DS tienen la misma longitud, el segmento móvil DS tiene siempre también la misma longitud. Pero veamos. Decir que DS es de longitud constante es decir que D describe un círculo de centro S y que entonces la proyección de nuestro círculo amarillo sobre el plano horizontal pasando por S está contenido en un círculo. Lo hemos ya visto. Esto implica, por el teorema de Tales, que la proyección sobre el plano tangente al polo sur también está contenida en un círculo. Y esto es lo que había que demostrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.